Resumen diario del arco de España RP parte 59 Buenos días amigos, empezamos el día martes con las noticias de lo más relevante el día lunes en Spain RP La SL a lo largo de lunes estuvo buscando una nueva sede para sus futuros planes Dichos planes tratan de aparentar ser la banda de los morados, cambiarse de barrio, cambiarse de motes, movilizarse con más cuidado Dividir el armario en grupos y simular que Freddy es el nuevo líder de la SL para que las organizaciones desvíen sus miradas Todo esto se hace porque como todos sabemos Freddy es respaldado por el CNI Y si este sujeto sufra algún percance, Conway y el resto estarán ahí para ayudarlo Cabe mencionar que todos estos cambios se han dado porque toda la SL estaba fichada por el resto de organizaciones Y con este cambio buscan que todas piensen que la organización desapareció A ver, el tema es que hay mucha gente que posiblemente conozca nuestra sede desde hace tiempo Y lo que no podemos es arriesgarnos a estar por allí con máscara, entrando, saliendo, porque en una de estas entramos y no salimos Así que no podemos estar todo el rato preocupados, joder Cuando vayamos a hacer cualquier trato o lo que sea, pues tenemos que empezar a distribuirnos por ahí Tenemos que dar vueltas por la ciudad, cambiarnos de ropa, cambiar de coche y terminar aquí al final La SL estuvo platicando de que necesitan dos posibles nuevos fichajes para su organización Esto por los casos de Freddy y Belfort En el caso de Jordan es porque después de la reunión que tuvo con la SL hace un par de días No ha vuelto a presentar señales de vida Y en el caso de Freddy es que porque este sujeto al estar en el CNI Seguirá siendo un falso líder para la organización de la SL Cabe mencionar que otra posible salida de esta organización sea la de José María Quien últimamente no ha estado presente en las reuniones de la SL Y ha estado realizando actos delictivos con terceros A ver, lo que yo quiero es que si tengo que buscar a otra persona, como tú dices, de confianza Yo quiero que esa persona que si entra en la organización sea un simple soldado O sea, una persona que, hey, tú, aquí, aquí y aquí Que acate órdenes directas de manera sin cuestionarlas, ¿sabes? No quiero más chupapollas No quiero a nadie más que nos cuestione nuestra forma de trabajar Ni que ponga puntos negativos ni nada O sea, si traigo a alguien a la banda de confianza Va a ser una persona que simplemente se encargue de acatar órdenes O sea, quiero a alguien eficiente No quiero a alguien que me busque más problemas El señor Freddy Trucazo el día de hoy estuvo realizando varios intercambios Con las organizaciones de la coca y de la meta En el caso de los de la coca, el sistema les proporcionó una cantidad de semillas Que se pueden comprar con 300 mil dólares Lo mismo hizo Trucazo con los de la meta Cabe mencionar que Armando le comentó a Freddy que no quiere que la coca se venda en la calle Sino que solo se use para fines de lucro de la SL Ten claro que sobre todo tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a la parte de procesado, ¿vale? Porque allí no van a tener miramientos Si te pillan, no preguntan Nada, sin problema, por eso Eh... Palma Palma, Murcia y Toledo, por favor Dale la drogilla Palma, Murcia y Toledo El señor DC tuvo una reunión con la organización con la que este trabaja junto a Pichina Esta última señorita, la organización le mencionó que conoce a gente que necesita comprar grandes cantidades de Ero y Opio Estos quedaron en que próximamente pondrán en marcha ese negocio Pero antes de irse, estos sujetos realizaron un intercambio de 60 mil dólares por la compra de semillas de meta Que no me susurrarás, ¿verdad? Que creo que son del norte Vale, 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 vale No me pares, no me pares Te escucho igualmente si me hablas normal Pues eso, que creo que son del norte ¿Por qué piensas que son del norte? Porque habla Mopaleto Y vende lo mismo que tú Tengo sus precios A ver, dime los precios Voy ¿Puedo coger el móvil? Ya lo has sacado, no sé Pero no tiene cobertura, ¿eh? Solo tengo los chats Sí, puedes sacarlo Este chaval, de verdad, ¿eh? Oye Me dice 130 bolsitas preparadas para entrega Te recuerdo precios de nuestra huerta Semillitas verdes a 900 Semillitas azules de meta 1.400 Bolsitas de meta a 310 Todo el mundo confía en mi inocencia Lo que no saben ellos es que esto es parte del juego Fueron las palabras de Dizzy después de que este sujeto consiguiese una cita con la señorita Isabela Más tarde, antes de Salva cerrar stream Dizzy nos reveló lo que había dentro del maletín que consiguió en Federal Más tarde, antes de Salva cerrar Ramen el día de ayer fue capturado por pruebas que lo comprometían a estar vinculado en varios robos y secuestros Dicho sujeto fue llevado a la sala de interrogatorio en donde tras no soltar nada de información que lo comprometiese Fue trasladado a Federal para ser condenado a perpetua Pero una vez allí, después de una llamada que tuvo Conway con Freddy en la que estos quedaron en que si condenan a Ramen a perpetua El sistema se verá afectado en futuros negocios, Conway decidió dejarlo libre Aquí cabe mencionar que Tonet por estar cerca de Federal fue capturado y tanto a él como a Ramen le terminaron dando una pastilla Pero tiempo después, gracias a que los mecánicos vieron como Conway y Volkov se llevaron a Chino Ramen a comisaría Este último sospecha de estos dos Muy bien Vale, esto se lo ha tragado bien Los extraditables recibieron una noticia positiva por parte de administración para su banda Por lo que en esta semana están de prueba Cabe resaltar que todavía no hay seguridad de dónde será su sede ni cuál será el séptimo integrante de la banda Pero se tienen planes muy grandes para el futuro de la banda como dominar el sur y controlar el monopolio Les queda mucho camino por delante, tienen mucho talento todos Mi hermano y yo no vamos para Venezuela Tenemos una guerra prendida por allá Y los cielos nos cerraron las puertas y nos vamos ¿Termino yo? Tenía pensado irme y dejarlo, pero si quieres seguir Bueno La verdad no vamos para Venezuela Pero bueno perros Nos vamos para Venezuela a traer bultados de coca parcero porque se nos abrieron los cielos mijo ¡Claro! Y se nos aceptaron todito mi hermano Nos aceptaron todo Tenemos una semanita de prueba pero tranquilos que esa semanita de prueba como nosotros lo hacemos lo hacemos bien ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón, perdón A por él, a por él Pégale, 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 pégale Pégale, fui de a él, fui de a él, pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Eso fui a él, eso fui a Gabriel La oficial que fue secuestrada hace un par de días le dio a Conway la carta de amenaza que le dejó Freddy cuando ésta fue noqueada La respuesta de Conway fue que ésta se debía cambiar de casa y vestimenta El día de ayer se produjo un robo a un fleca Dicho robo terminó con uno de los asaltantes escapando en moto de agua Cabe mencionar que este robo estaba organizado por Axel y un grupo de amigos Joey se encuentra a la espera de una respuesta por parte de los mecánicos para que éste empiece a laborar en la zona Freddy se vengó del médico que se chivó de él el día que lo arrestó el oficial Vega Antes de que el paisa fuera condenado a cadena perpetua Freddy abogó por él diciéndole a Conway que era un sujeto muy importante para sus planes Pero sospechas nos dicen que muy pronto el mismo Freddy le dará un tiro al paisa Ya que puede ser un problema a futuro Sergei actualmente se encuentra en otra ciudad cumpliendo con las labores que el CNP le otorga Esto porque el sujeto solicitó un traslado de ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!